Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Informe técnico de COVID-19 Conforme al reporte de la Secretaría de Salud, al corte de la información del día de hoy, se han registrado 44.187 nuevos casos de COVID-19 en todo el país. Y a nivel nacional hay 222.221 casos activos, 37.561 casos más que ayer. La semana epidemiológica 52 registra un incremento de 201% en comparación con la semana anterior. Y a nivel nacional la red hospitalaria registra una reducción de 85% en la ocupación con relación al punto más alto de la segunda ola epidémica en enero de 2021. En las últimas 24 horas, la disponibilidad de camas generales es de 76%, mientras que la de camas con ventilador mecánico se sitúa en 85%. Si sospechas de haberte contagiado de COVID-19 y vas a hacerte la prueba, evita de cajita o de tira reactiva. Manda un WhatsApp al 5517-13-0557 e infórmate. Ante el aumento de casos, se reitera la invitación a mantener las medidas preventivas. Conservar sana distancia, cuando menos de 1.5 metros. Protección y cuidado de personas adultas mayores. Uso correcto del cubrebocas. Lavado frecuente de manos con agua y jabón. O utilización de alcohol gel al 70% las veces que sea necesario. Ventilación de lugares cerrados. Precaución en espacios públicos. Así como el saludo a distancia. No saludar de beso, de mano o abrazo. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario. ¡Gracias! ¡Gracias!